Bueno, ahí lo vemos a brazos blancos que va a iniciar su tiro con el FX-M3 Decime cuánto hay, si la ves Voló para atrás Esto es Tíos del Sur Hola Hoy vamos a hacer un poco de control de plagas Estamos acá pegando unos Targets Hasta que le compramos las anillas que se pueden regular en altura al FX Para que nos de más rango las torretas y tirar más lejos Así que bueno, los invitamos a quedarse Ver el video hasta el final Si les gusta, le dan like Si quieren comentar pueden hacerlo Si quieren darle like, también pueden hacerlo Y disfrutar con nosotros este día de campo que hoy está nublado, pero está lindo Chau chau Bueno, acá tenemos las anillas Son anillas de FX regulables en altura 30 milímetros Riel Picatinny, muy lindas Así que vamos a ver cómo quedan Para poder tirar más lejos Ya que la torreta no nos daba más allá de ¿Cuánto te daba? ¿100 metros? ¿110? 120 120 120 le daba con las anillas estándar No le compensés viento No, no le compensé nada, pero hay varios igual Ahí está, al rojo No, no tiene que compensar nada No, no, no compensé nada porque lo poco que hay viene casi siempre de atrás Bueno, empezamos con los tiros Izquierda o derecha ¡Fuera abajo! A ver estas a dónde van Ahí está, ahí está, ahí está Para bajar Dos Va a ser un tirito 75 metros midió Pues está Quedó agarrada, ¿no? Sí Tenés viento, eh Poquito ahora, no compensés mucho Ahí está Ahí está No es tanto Quedó agarrada, ¿no? Sí, quedan agarradas Ahí va 75 M3 Uff Ahí está A derecha van acá, ¿no? Hasta el tero salió cagando Ahí está Ahí va Cayoce Sí, pero vivo Ahí va Ahí va Ahí va Allá arriba Ahí va a tu derecha Arriba a tu derecha Está mirando a la izquierda De derecha Ah, sí, ya está Pará, pará Eh... Ahí la veo Va Se la apunte Viste que tenía rama acá en el medio Sí Se la apunte en el pecho acá Me la pegué justo Re bien, bolada Re bien Re bien Estaba cruzada de rama en la filmación Se ve que... Oh Uh, lo bajé Uh Hizo una caída controlada Sí Me parece que le pegué mal Cayó controlada Yo acá las veo de la pofil ¿Dónde están? En una ramita a la derecha del árbol Uh, es minúsculo Ahí va Pero hay que ver una que se está moviendo Esa no Parece que no hubiera disparado nada Parece que no hubiera disparado nada Ese fue un flyer Ahí está No le di ¿Le pegaste o no? Se pararon en la rama de allá ahora Uh, ahí la vi caer La vi otra al lado ¿Se voló o no? Tirale Codigos Un número ver, boludo Está muy alto para mí Muchos flyers tenés vos Un flyer, ¿viste? Sí Ahí está ¿Quién se alteró la otra, boludo? Yo ni la veo de acá Ya fue y grabo lo que era verdad Uh, ahí está No la veo bien Acá en el cruce Entre los dos árboles grandes Hay una rama Está ahí Venía a ver acá en la pantalla Sí, la veo, la veo Pero no tenemos ángulo de dónde tirarle Ahí, mirá Ahí, mirá Claro, ahí De acá donde estoy yo le das gusto Se te va a ir No O sea el trípode Está muy lejos Tira aquí nomás Viste como sonó eso Haciendo control de plaga Un poquito Acá estamos haciendo un poco de control de plaga Sí, la filmé Cualquier cantidad Terrible cantidad de vacas, boludo Mejor que nos venga pa' acá todo eso No, ¿sabés qué? Nos pasan por arriba, boludo Mejor que nos venga pa' acá todo eso No, ¿sabés qué? Nos pasan por arriba, boludo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí está el Coyullo Bicho culiao Bueno, estoy acá a 2010 83 metros Es que no las veo acá ¿Dónde está? Sí, sí, la veo Se quecen Se quecen con las anillas nuevas Digo, sí La cámara 62 metros FX M3 Abajo Más hoy Estaba compensando A ver, parece que baja una No, no baja nada ¿No se corrió? No, ¿me cayó la boca? ¿Ahí la ves? No Yo tampoco Pensé que era la que veía Pero no Ah, está allá atrás ¿Dónde? A ver No sé cómo decirte Vení de acá Vení de acá y la vas a ver Fijate que se ve un bultito Arriba, abajo Dame algo En el medio Fijate Allá En el medio Está entre las ramas Ah, sí Creo que yo estoy apuntando Que hay cosas Dale Uh, lo miró No tengo más Ni así Uy, mire para acá Cáy, 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 cáy Cáy Ah, abajo Bueno, acá estamos tomando unos ricos mates, el compresor no está inflando, están que revisar a ver qué pasó, le hice un mantenimiento, pero algo armé mal y levanta presión, pero no larga aire, pero anda, pero no anda, anda, pero no anda, así que la actividad cotorresca y palomésca cesó, así que ahora vamos a esperar la noche, nos vamos a clavar unas empanadas acá en el medio de esta belleza de campo, miren cómo está el cielo, a ver si nos deja cenar, después unos banquitos y a mirar a la oscuridad, voló para atrás, bueno, hoy nos trajimos un telereflector, miren lo que es esto, nosotros lo llamamos telereflector, es un tubo hecho con caño de PVC, acá se regula el largo y se puede variar el tipo del foco, acá tiene una lupa, adentro tiene un LED lupa también, un reflector de lupa y esto proyecta luz, pero lejísimos, es como los cañones de luz que se usan en los boliches, así que hoy lo vamos a probar acá en el campo, a la noche, a ver cómo funciona, y va con 12 bolas, a ver si se ve, así que bueno, lo vamos a estar probando y mostramos algunas imágenes luego, bye bye, bueno, cerramos acá el video, terminamos, ya no vino nada más, ahora un ratito comemos las empanadas y nos vamos, así que si les gustó, compartir, like y si les gusta, lo que hacemos, suscríbanse, aquí estás apuntando, al blanco, al blanco, no los saqué ya, que no encontrabás, bueno, allá vamos, que es eso, mirá, no sé si yo estoy enfocando bien o no, bueno, saludé a la gente, saluditos señores. Bueno, acá estamos, ya disfrutando las empanadas, se ve algo, disfrutando las empanadas, en plena puridad, en plena puridad, acá vemos lo que ilumina, acá no se ve nada, acá bueno, acá no se ve nada, lo que ilumina, en la cama.